Estás a punto de vivir una de las más grandes, aterradoras, arriesgadas aventuras de mi vida. Esta historia comenzó el viernes 16 de agosto de 2019 en el metro de la Ciudad de México. Decidí aventurarme a una urbex, una exploración urbana con uno de mis amigos, colegas de YouTube. Nos íbamos a quedar de ver con otras personas que se dedican a lo mismo. Un poco arriesgado, ya que no conocíamos a nadie. Nuestros planes eran explorar la Clínica 25, un hospital que quedó desgraciadamente en el abandono. Así que de todas formas decidimos aventurarnos, avanzar hacia el edificio. Ya estando allá, intentamos buscar una entrada, saltarnos la reja. Desafortunadamente el edificio contaba con demasiada seguridad, alarmas, cámaras de seguridad y personal activo. Así que al notar nuestra presencia, inmediatamente llegó la autoridad, diciéndonos que nos fuéramos de ahí. Que era muy peligroso, que nos podían asaltar en cualquier momento. La verdad es que sí era una zona muy peligrosa. Pero de todas formas, decidimos ir con las personas que custodiaban el edificio. Ellos nos negaron rotundamente la entrada, nos dijeron que nos fuéramos. Así que sin dudarlo, decidimos regresar al metro. Nuestros planes estaban arruinados. Por el camino, había una persona, un personaje muy sospechoso. Un chico en una bicicleta. Nos iba siguiendo y siguiendo. Nos iba diciendo algunas palabras, las cuales no recuerdo en este momento. Sentíamos que era una amenaza para nosotros. Tal vez nos quería asaltar. Así que decidimos apresurar el paso para llegar a la estación de metro lo más antes posible. Teníamos miedo a ser asaltados. Así que por fin estábamos un poco más seguros en la estación del metro. Estábamos platicando. Nuestros planes se arruinaron. Fallamos en el intento de explorar este edificio abandonado. La clínica 25. Así que rápidamente pensamos, ¿dónde podremos ir a explorar? El mejor lugar fue, de inmediato pensaron. Atlantis. Un parque acuático abandonado ya desde hace mucho tiempo. Estaba un poco lejos de nosotros. Así que no nos quedó más que esperar a otro colega. Que venía en su automóvil, por cierto. Así que, ¿lo esperamos? Eran aproximadamente las once y media de la noche para entonces. De repente llegó. Nos sentimos aliviados. Todo el susto había pasado. Así que tomamos rumbo, curso. Y nos dirigimos hacia Atlantis. Íbamos en el auto. Apresurados para llegar lo antes posible. Podría ver las luces de la ciudad. En realidad, el cielo. Cada vez haciéndose más oscuro. Nos íbamos acercando. Casi llegábamos. Y de repente, el auto en el que íbamos, tuvo una avería. Tal vez una manguera. No sé. Salió mucho líquido del auto. Afortunadamente, estábamos muy cercas de aquel lugar que pretendíamos explorar. Así que decidimos empujarlo. A orillarlo. Estacionarlo. Sin repararlo aún. Decidimos explorar. Adentrarnos. A Atlantis. Hey, ¿qué onda amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una nueva aventura más. Esta vez nos encontramos en Atlantis. Y estoy en compañía de muchas personas que ya nos trajeron aquí a aventurarnos a una exploración urbana. De hecho, ya tenía ganas de una de estas desde hace mucho tiempo. No les puedo mentir. Me daba un poquito de miedo. Y pues, ellos son los que nos están acompañando el día de hoy. Delcaos Díaz. Aquí estamos en una nueva exploración el día de hoy en la noche. Dab en 2019. Amigos, también aquí estamos con otro personaje aquí. Bastante grande aquí en las exploraciones. ¿Cómo te llamas? Brian de Pun Rock TV, amigos. ¿Cómo están? También estamos aquí con otro vato. ¿Qué onda vana? ¿Cómo están? Miguel lo explora. Pura exploración urbana. Ya saben amigos, sigan mi canal. Allá abajito lo pueden encontrar. Y pues, ahorita estamos en Atlantis, amigos. Vamos a arriesgar un poquito la vida. Ya saben, como siempre. Y pues, deseenos suerte. A ver cómo nos va. Buenas noches, amigos. Sean bienvenidos a un nuevo video. Soy Mixilito Random. Ya se la saben. Vale, las reglas ya saben de Urbex ustedes que son nuevos. Todos juntos entramos, todos juntos salimos. Sí, güey. Es lo que ya les había dicho. Nadie se lleva nada. Exactamente, nadie se lleva nada. Y otra sería, pase lo que pase todos juntos. No hay que separar. Sí, brother. Pues, bueno, amigos. La verdad es que estoy un poco emocionado. Tengo miedo, no les puedo mentir. Así que, bueno. Atlantis es donde estamos la noche de hoy. Son un poquito más de las 12 p.m. La verdad, para pasar aquí, pasamos un recorrido un poco peligroso. Bueno, amigos. Ya vamos aquí empezando con esta exploración aquí en Atlantis. Nosotros vamos a seguir a este compa. Porque, pues, este compa yo creo que ya ha venido, no sé. Confiamos nuestras vidas en él. Ahora sí, amigos. La verdad, espero que esté muy bien. Ya saben que estos son algunas cosas muy grandes de terror, ¿no? Y, pues, a eso venimos a probar una gran adrenalina, amigos. Escucho sueños. Escucho algo raro. Espero que no haya nada malo, amigos. Voy a probar la lámpara azul. Ya saben que la lámpara azul es lo que más se ve. Miren, aquí tenemos algo que tal vez haya sido una fuente anteriormente. Y tiene algo así como de granito. De hecho, adentro hay una cueva, amigos. Miren. Adentro hay algo así como una cueva. Ahí tenemos la luna. No me quiero quedar tan atrás. Quiero ir con este compa. Escuché un ruido, amigos. Debemos de tener cuidado acá. Esos yo creo que solían ser así como los jardines. No estoy tan seguro. Escuché, escuché algo raro. No sé, amigos. A veces esto nos juegan cosas raras a la mente. Pues no sé, amigos. Estos lugares es un poco difícil venir a grabar aquí, amigos. Y puede ser muy peligroso. Así que esto no lo deben de hacer ustedes. No es nada recomendable. Esta vez recuerden que venimos con personas muy experimentadas en estos ámbitos. Bueno, amigos. No sé, tenemos un pequeño problema. Nos tenemos que separar. Nos dejaron solos. Más que nada para que nos pongamos chidos, ¿no? Pero de todas formas andamos aquí con el Michelito Random. Sí, porque realmente somos muy miedosos. Dejimos que no se nos separaron. Sí. Y miren, amigos. Aquí tenemos este domo. Amigos, como les dije, el video inició muy fuerte. Vi una sombra al inicio donde el Riplox tiró su GoPro. Bajé por ella y cuando estaba grabando vi una sombra blanca. Llevo una buena experiencia. No digo que tengo miedo. Bueno, sí, pero no tanto. Realmente las Survex dejan de mucho de que hablar. Así que continuamos. Amigos, aquí vamos entrando a este gran domo. No sé. Vamos a encontrar a ver qué es lo que hay. Espero que no haya nada. Miren, todo está bien desligado. No manches, güey. Debemos de tener cuidado, amigos. En este domo no sé qué es lo que hay. Miren, aquí hay un barril. Eso pareciera como los del Chavo del Ocho incluso. Nos asomamos y no hay nada. Hay cubos por aquí. Ahí hay otro lado que la neta, esa puertita como que da más miedo. No sé si escuchan eso. Pueden escuchar mi voz doble. No sé. De hecho, sí. Esto es hasta como de terror. Amigos, la verdad es que esto lo voy a documentar más así como primera persona. Vamos a ver qué es lo que tenemos por acá. Aquí tenemos al compa Mixelito, que es el que va aquí. Aquí hay así como peceras, amigos. No sé. Aquí al parecer guardaban animales, no lo sé. Y esto es como de fibra de vidrio de lo que yo trabajo. Así que lo reconozco muy bien. Miren nomás cuántas pelotas hay aquí. Al parecer era un lugar donde podrías venir a divertirte un buen aquí en esta parte. Imagínate, aquí podemos correr y nos vamos a caer. Así que debemos de tener mucho cuidado. No me quiero quedar muy atrás. Hola. Miren, amigos, esto. Miren el tamaño realmente de los focos que usaban. Aquí hay un envase de foco, amigos. Pero miren nada más. Pinche focote que usaban. Luego, luego se ve aquí. Miren nada más. Miren el tamaño de mi mano con ese focote. Mide como un metro. Está bien cañón. Aquí tenemos varias cosas. Son piezas de carros. No sé. Ah, miren, amigos. Aquí está el interior de la bombilla. De hecho, me da miedo porque podemos escuchar así como doble. Hola. Ay, ay, ay. Ven. Aquí me dio miedo. ¿Qué es esto? Miren, amigos. Aquí es donde estaban los cuartos de controles, la luz y todo este rollo. La neta. No me quiero separar de mi compa Mixelito Random. Ahora sí. Ahora sí. Aquí la neta me da un buen de miedo. ¿Qué pasó? Amigos, nosotros seguimos aquí explorando. Miren qué es eso, güey. Es como una pequeña capilla eso que veo aquí. Miren, amigos. Voy a enfocar. Ah, esto es como una pequeña capilla. No lo sé. De hecho, veo que todavía hasta me hace falta una linterna todavía más potente, amigos. Para que ustedes puedan ver bien, eh. Y según yo, en lo azulito es lo que más rifa. Así que debemos de tener cuidado. Miren, amigos. No sé si alcanzan a ver. Aquí hay un camino que no sé a dónde nos llevará. Pero la verdad no lo quiero explorar. Vamos a seguir viendo por acá. Hay algunos así, unos pozos. Como, no sé, unos pozos donde guardaban animales, tal vez. Pues bueno, amigos. Nosotros seguimos aquí explorando. Oh, miren, amigos. Acabo de encontrar aquí un teléfono. De hecho, es un teléfono muy antaño. De aquí con los que hablaban todavía. Teléfono ahí encontradito. Voy a aventurarme a explorar solo también, amigos. Un poquito. De hecho, estas son unas de las cosas que casi nunca hago. Porque la neta me da miedo aventurarme un poco yo solo. Como pueden observar. Miren, esto, quién sabe qué sea. Puede haber químicos extraños aquí. Aquí incluso hay un punto de reunión. Y debemos de tener cuidado. Pero de todas maneras, amigos. Se me debe de quitar un poquito el miedo. Miren, no manchen. Aquí hay unas botas. Wow. Aquí se ve que aquí vivía alguien, amigos. Eso sí me da un poquito de miedo. Uy. Escuché un sonido. Ok, ok, ok. No hay nada. Pues, amigos. Aquí hay unos zapatos. Miren. De hecho, amigos. Una de las cosas que nunca deben de hacer en las durex. Yo les recomiendo que no toque nada. Pero, miren. Aquí creí que era una manguerita. Que es lo que necesitamos por el carro. Esto es una cama, amigos. Miren. Es una cama. Ahí hay una caja que no la voy a abrir. No quiero ver nada. Hay muchos zapatos. Plantillas. Y cosas. Incluso aquí hay hasta un periódico. Y algo así como tarjetas. Miren. No sé. Boleto de estacionamiento. Pues, amigos. Esto que tengo aquí en las manos. Son unos boletos de estacionamiento. Como pueden observar. Miren. Podemos ver que costaba 30 pesos. Anteriormente. Cuando estaba abierto. No dice la fecha. Nada más que está un rollote ahí. Lo vamos a dejar, amigos. Yo siempre les recomiendo que los dejen. Ahí tenemos incluso sal. Y un periódico. Que me gustaría ojearlo un poco. Donde dicen que hay un reconocimiento. Cementerios. Y miren estos periódicos bien antiguos. La verdad es que está chido poder ojearlos. Y ver cosas que pasaron. Aunque a veces podemos ver cosas malas como estas. Donde murió alguien. Cosas aterradoras, ¿no? Imagínense. ¿A quién le gustaría estar ojeando un periódico? Donde pasan muertes, masacres. Y aparte en un lugar abandonado. Pues, lo vamos a dejar como estaba. Porque no queremos perturbar nada de lo que hay aquí. Y nos vamos a seguir aventurando en esta exploración, amigos. Tenemos filtros. Vamos a ir yendo. Oh, miren, amigos. Esto no sé qué sea. Es como, no sé. Bodega. Incluso hasta podemos observar que tenemos telarañas aquí. No sé si se alcanzan a ver. Miren, ahí hay telarañas. Y la verdad está muy tenebroso este cuartito. Pues, bueno, amigos. Vamos a proseguir adelante con esta aventura. La verdad es la primera vez que me la voy a reparar por ustedes. Y voy a estar explorando un poco solo también. Así que, bueno. Déjenme un like. Acabo de pisar algo que sentí muy gacho. Ya me había espantado. Es así como a serrín, amigos. Como de los animales, no sé. De los que utilizaban antes. Y no manches. Miren cuántos caracoles hay aquí, amigos. Hay un buen de caracoles. Y están vivos. Antes y no los pisé. Fieran tronado. Bien gacho. Por acá tenemos otro lugar. También un poco tenebroso. Hasta me da miedo. Ay, ay, ay. Ay, me da miedo. Me da miedo meter la mano atrás de esta hoja, amigos. De hecho, no sé por qué. Pero todo está lleno de caracoles. ¿Eh? Pues, bueno. Vamos a seguir adelante. Y vamos a avanzar. Miren, amigos. Acabo de encontrar aquí los baños. Ahí dicen sanitarios. Y la verdad están grandes. Ya se está cuarteado por ahí. Da un poco de miedo. Vamos a intentar entrar. De hecho, no sé qué hay aquí. Abajo hay algo así como para una piletita. No se puede hacer nada. Ay, ay, ay. Aquí en la entrada hay una araña, amigos. Hay que tener cuidado. Me entraron los sanitarios. Me da un poco de miedo. Así que, bueno, vamos a entrar. Vamos a quitarnos del miedo. No manches, güey. Vamos a entrar a los baños. Pues, amigos, ya estoy aquí en los baños. Y la verdad es que tengo miedo. Ay, güey. Me espanté. Se cerró la puerta. Ay, güey. Qué pex que vex. Ay, ay, ay. No mames. No mames, güey. Qué pedo. Pensé que había sido... No, güey. Pensé que había sido tú, güey. ¿Por qué? En el video se va a ver, güey. En el video se va a ver, güey. Amigos, hago este pequeño paréntesis para decirles que en los baños me pasó algo paranormal. Aparte de que se cerró la puerta, inmediatamente se escucharon tres toquidos. Escuchen, por favor. Pongan mucha atención. Si tienen audífonos, pónganselos ya. Güey, güey. ¿Qué pex que vex? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues, amigos, ya estoy aquí en los baños y la verdad es que tengo miedo. Ay, güey. Me espanté. Se cerró la puerta. Ay, güey. ¿Qué pex que vex? Ay, güey. ¿Qué pex que vex? Ay, güey. No mames. No mames, güey. ¿Qué pedo? Pensé que había sido... No, güey. Pensé que había sido tú, güey. ¿Por qué? En el video se va a ver, güey. ¿Qué viste? Cerró la puerta, güey. Y estaba ahí adentro, güey. Yo grabando. Y se vio como si tocaron la puerta. Así, tal, tal, amigos. Amigos, al parecer estos baños, amigos, no quieren dejarnos ser explorados. ¿Qué escuchaste, de verdad? ¿Qué escuchaste? Te lo juro, güey. Te lo juro, güey. Por Dios, güey. Me tocaron la puerta, güey. Te lo juro, güey. Amigos. Amigos, esto ustedes sí lo vieron. Yo sé que lo vieron porque estoy grabando, güey. Neta. Estoy temblando, amigos. Neta, güey. Neta, neta, güey. Estoy anonadado, güey. Se escuchó, güey. Yo pensé que había sido tú, güey. Por eso salí, güey. Estamos sentados ahí, cabrón. ¿Quieres oír? ¿Y qué fue eso que se oyó? ¿Quieres oír? La puerta fue esa. Esta puerta se cerró sola, güey. No sé. Vamos, vamos, vamos. De todas formas. Es que no sé. No sé si fuiste tú, güey. No, te lo juro, güey. Yo estaba ahí sentado. Estoy transmitiendo en vivo, güey. Puedes verlo en vivo. Lo voy a publicar, güey. Yo estaba ahí sentado, güey. Cuando me dijiste, ¿qué pedo, güey? ¿Qué? Oí algo ahora yo, güey, hacia allá. Te digo que esta madre, no mames. Yo, vamos a ir un puto. No mames. Amigos, vamos a ir. Amigos, neta, no me dio miedo ni la araña, güey. Hay que superar nuestros miedos, ¿no? Sí, güey. Hay que superar nuestros miedos. Sí, güey. Yo entro primero. No, vamos a entrar juntos. No, espérate la puta araña, a ver. No, no me importa, güey. Vamos a entrar juntos, güey. Chingues, güey. Pero el baño de damas, güey, ¿tú ya habías entrado? Ya, yo entré ahí, güey. Porque aquí en este baño. No, en este no. En este baño fue donde se me cerró la puerta, güey. Y se oyó así, güey, que tocaba. Hola. ¿Te puedo ayudar en algo? No mames, güey. ¿Qué malo que estamos haciendo con nuestras vidas, güey? No manches, amigos. Neta. Espérate, espérate. Espérate, deja abierta la puerta, güey. No, neta, no me espantes, güey. No seas culero. No mames, yo no te espanté, cabrón. Quiero entrar, amigos. Miren, hay vidrios rotos de aquí. Neta, susto estela, güey, porque neta sí tengo miedo, güey. Neta, no es por acá, güey. Te lo prometo, güey. Solamente vamos a aventurarnos de aquí a explorar. No vamos a hacer nada, amigos. De hecho, yo quiero decir, amigos, que ustedes vengan. De hecho, yo vengo en zon de paz. Solamente venimos a explorar si es que hay algo aquí. Y por favor, no nos asustes. Nosotros no queremos hacer nada. ¿Ahora está temblando? No sé, güey. El que está temblando soy yo, güey. Y pues nosotros nos vamos a retirar y te dejamos en paz si es que hay algo aquí. Perdón. Déjate ir lejos. Perdón. Güey, ahorita yo vi una puta sombra. Estoy temblando, güey. Amigos, nunca me había pasado algo así. Para que vean que realmente estoy, 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 estoy nervioso, güey, ¿no? Estoy tartamudeando, amigos. Pero qué, 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 qué. ¿Qué realmente escuchaste, cabrón? Güey, te lo juro, güey. Amigos, ustedes lo vieron. Yo sé que tú lo vas a ver, mi celito random. Se cerró la puerta, güey. Y de repente se oyó como si me tocara, pero se oyó como si me tocaran así, ta, ta, ta. Como tres veces, te lo juro, güey. Amigos, nosotros mejor vamos a seguir explorando. Vamos a dejar los baños de aquí, güey. Pues bueno, amigos, seguimos nosotros aquí explorando. Como pueden observar, está totalmente todo oscuro. No sé. Ahora estamos aquí prisioneros del miedo. Después de esto que me pasó, aprendo una gran lección. Amigos, lo paranormal sí existe. Se ha estado presenciando en mi canal. Yo lo sé porque ustedes me lo han dicho. Que en varios lugares hay cosas paranormales. La verdad, tengo un poco de miedo. Pero la verdad es que también le tengo más miedo a los vivos. Como hace un rato que pensé que nos iban a saltar, la verdad. Gracias a Dios estamos aquí. Porque la verdad, yo soy una persona muy creyente. Y también acepto todas las opiniones de todos, amigos, ¿no? Y pues la verdad, vamos a seguir aquí explorando. Espero que les guste este video. Porque la verdad, estas cosas son muy arriesgadas. La verdad, yo pienso que podemos hasta exponernos. Podríamos perder hasta la vida incluso estando aquí, amigos. Así que espero que lo valoren. Y nos den un super like. La neta, son cosas que nos gustan a nosotros. Nos gusta explorar la adrenalina y lo paranormal. Así que bueno, amigos, venimos en busca de eso y lo obtuvimos. Pero la verdad es que quedo un poquito arrepentido porque sentí muy feo, amigos. Yo les digo a ustedes, ustedes que hubieran hecho estar en cualquier lugar, amigos. Y que se les cerrara una puerta y que escucharan toquidos. Yo la verdad pensé que era Mixelito Random y no lo fue así, amigos. Él incluso estaba en vivo al mismo tiempo. Y pues bueno, amigos, vamos a proseguir aquí en el Atlantis. Pues amigos, aquí estoy sentado un momento asimilando las cosas que han pasado aquí. La verdad es que estoy pensando que en estos lugares podría perder la vida fácilmente. No sé. Recuerden que la vida es muy frágil. ¿Malandroso? Sí. Apágame las dos y vámonos. ¡Malandroso! 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 ¡Malandroso!